El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Feliz domingo, hoy segundo domingo de Pascua, domingo de la Dina de Misericordia Nos fijamos nuestro corazón en el sentido misericordioso que nuestro Señor nos entrega a nuestras vidas Hermanos y hermanas, iniciamos el programa de esta semana Cantemos el voto de la resurrección La noche fue vencida, surgió un nuevo día La tierra se llena de vida y de luz Pues Cristo glorioso, triunfa de la cruz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con vienzos atado, sellado el sepulcro La muerte no pudo vencer a la vida El día tercero, según prometió En cuerpo glorioso, Jesús resucitó ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! La Catequesis completa del Papa Francisco sobre la virtud de la justicia El Papa Francisco continuó en la audiencia general de este miércoles con su ciclo de Catequesis sobre las virtudes Este 3 de abril reflexionó sobre la justicia, la virtud social por excelencia A continuación la Catequesis completa del Papa Francisco Queridos hermanos y hermanas, buenos días Aquí llegamos a la segunda de las virtudes cardinales, la justicia Es la virtud social por excelencia El Catecismo de la Iglesia Católica la define así La virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido Esta es la justicia A menudo cuando se nombra la justicia se cita también el lema que la representa Uniqui sum A cada uno lo suyo Es la virtud del derecho que trata de regular las relaciones entre las personas con equidad Está representada alegóricamente por la balanza porque su objetivo es equilibrar la balanza entre los hombres Sobre todo cuando corre el riesgo de verse distorsionada por algún desequilibrio Su finalidad es que en la sociedad cada uno sea tratado según su dignidad Pero los antiguos maestros ya enseñaban que otro requiere también otras actitudes virtuosas Como la benevolencia, el respeto, la gratitud, la afabilidad, la honestidad Virtudes que contribuyen a la buena convivencia entre las personas Todos comprendemos como la justicia es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad Un mundo sin leyes que respeten los derechos sería un mundo en el que es imposible vivir Se parecería a una jungla Sin justicia no hay paz Sin justicia no hay paz De hecho, si no se respeta la justicia se generan conflictos Sin justicia se consagra la ley del fuerte sobre el débil Y esto no es justo Pero la justicia es una virtud que actúa tanto en lo grande como en lo pequeño No solo concierne a las salas de los tribunales Sino también a la ética Que caracteriza nuestra vida cotidiana Establece relaciones sinceras con los demás Cumple el precepto del evangelio Según el cual el hablar cristiano debe ser sí, sí, no, no Todo lo que se dice de más precede del maligno Las medias verdades, los discursos sutiles que buscan engañar al prójimo Las reticencias que ocultan las verdaderas intenciones No son actitudes acordes con la justicia El hombre justo es recto, sencillo y directo No usa máscaras Se presenta tal como es Dice la verdad A menudo la palabra gracias está en sus labios Sabe que, por muy generosos que nos esforcemos ser Quedamos deudores de nuestro prójimo Si amamos, es también porque hemos sido amados primero En la tradición se puede encontrar innumerables descripciones de las personas justas Veamos alguna de ellas Las personas justas tienen veneración por las leyes y las respetan Sabiendo que son una barrera que protege a los indefensos de la arrogancia de los poderosos La persona justa no solo se preocupa por su bienestar individual Sino por el bien de toda la sociedad O sea, que no cede a la tentación de pensar solo en sí mismo Y de preocuparse de sus propios asuntos Por legítimos que sean Como si fueran lo único que existe en el mundo La virtud de la justicia deja evidente y pone la exigencia en el corazón Que no puede haber verdadero bien para mí Si no hay también el bien de todos Por eso el hombre justo vigila su propio comportamiento para que no perjudique a los demás Si comete un error, pide disculpas Como es justo, pide disculpas siempre En algunas situaciones es capaz de sacrificar un bien personal para ponerlo a disposición De la comunidad Desea una sociedad ordenada En la que sean las personas las que te enlustre a los cargos Y no lo contrario Aborrece las recomendaciones y no comercia con favores Ama la responsabilidad y es ejemplar viviendo y promoviendo la legalidad De hecho, este es el camino hacia la justicia El antídoto contra la corrupción Además, el justo reúne comportamientos nocivos como la calumnia El falso testimonio, el fraude, la usura, la burla, deshonestidad Cumple su palabra, devuelve lo que he pedido prestado Reconoce un salario justo a los trabajadores Un hombre que no reconoce un justo salario para los trabajadores No es justo, es injusto Ninguno de nosotros sabe si en nuestro mundo las personas justas son numerosas o escasas Como perlas preciosas Ciertamente son hombres que atraen gracia y bendiciones Tanto sobre sí mismos como sobre el mundo en el que viven Los justos no son moralistas Que se erigen en censores Sino justos que tienen hambre y sed de justicia Soñadores que custodian en su corazón el deseo de la fraternidad universal Y de este sueño, especialmente hoy en día Todos tenemos una gran necesidad Tenemos necesidad de ser hombres y mujeres justos Y esto nos hará felices Francisco, si no respetamos a las mujeres Nuestra sociedad no avanzará En el video del Papa de Abril Francisco eleva su oración para que la dignidad y la riqueza de las mujeres Sean reconocidas en todas las culturas Y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo Francisco vuelve a dedicar su intención de oración mensual a las mujeres En el video del Papa de Abril, que confía en la red mundial de oración del Papa El Santo Padre insiste en los pasos que hay que dar en la sociedad actual Y pide a los cristianos que se unan a él En la oración para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas Sean reconocidas en todas las culturas Y para que se cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo Una mujer asiática con lágrimas en los ojos Otra detrás de una reja con la mirada triste Un grupo de víctimas de violación expulsadas de sus pueblos Una fila de adolescentes a la espera de una mutilación genital El video que acompaña la intención de oración de Francisco Se abre con imágenes fuertes En línea con la sentida denuncia del Papa Su mensaje remarca la gran distancia entre las declaraciones de principio Y la realidad de los hechos En las palabras, todos estamos de acuerdo en que hombres y mujeres Tienen la misma dignidad como personas Pero en la práctica eso no ocurre Es el propio Papa quien da ejemplos concretos Citando leyes discriminatorias actualmente en vigor Sobre la obligación de vestir de una determinada manera Sobre los obstáculos para continuar los estudios Sobre la negación de subvenciones para abrir un puesto de trabajo Y recuerda que en muchos países todavía hoy Se practican mutilaciones genitales Por ello pide a los gobiernos que se comprometan a eliminar esta discriminación Y trabajen para que se garanticen los derechos fundamentales de las mujeres Nos pide a todos que respetemos a las mujeres Que desgraciadamente siguen siendo tratadas como material de descarte En muchas partes del mundo Y que muy a menudo, incluso en países que se dicen más avanzados Son víctimas de violencia y abusos Y si no lo hacemos, añade, nuestra sociedad no avanzará En el mundo actual, por desgracia, no faltan las contradicciones Si bien en algunos países las mujeres tienen acceso a la educación y ofertas de empleo Y ocupan posiciones de liderazgo en empresas y organizaciones Muchas aún no disfrutan de las mismas oportunidades que los hombres Basta pensar en el mercado laboral Menos de una de cada dos mujeres en el mundo trabaja Y las mujeres ganan un 23% menos que los hombres Lo mismo ocurre con la educación Si tenemos en cuenta que en algunos países las mujeres adultas Que saben leer y escribir son minoría Por ejemplo, en Afganistán son el 23% En Níger el 27% Y menos oportunidades se traducen en enormes dificultades económicas Según ONU Mujeres Se estima que para el 2030 El 8% de las mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema Mientras que el 25% de las mujeres no tendrá suficiente comida El respeto por la dignidad de todas las personas Es un tema central en el cristianismo Pues la vida de cada persona es sagrada por ser creada a imagen de Dios Esto forma parte del libro del Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 27 El tema sobre el papel de las mujeres resonó también en la síntesis De la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Orispos Realizada en octubre del año pasado Hemos sido creados hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios Desde el principio la creación articula unidad y diferencia Dando al hombre y a la mujer una naturaleza, una vocación y un destino compartidos Y dos experiencias distintas de lo humano Durante la asamblea hemos experimentado la belleza de la reciprocidad Entre mujeres y hombres Juntos lanzamos la llamada de las precedentes fases del proceso sinodal Y pedimos a la iglesia el crecimiento de su empeño en comprender y acompañar a las mujeres Desde el punto de vista pastoral y sacramental Manifestaron los participantes del sínodo en el documento El padre Frédéric Fornos, director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa Recuerda que desde el principio Jesús acogió a mujeres como discípulas Lo cual era novedoso en la sociedad de aquel tiempo María, la madre de Jesús Tuvo un lugar preponderante entre los apóstoles Y en la comunidad primitiva Como lo atestiguan los evangelios A una mujer, María Magdalena Jesús le confió la misión de anunciar su resurrección a sus hermanos A lo largo de la historia las mujeres han aportado un verdadero dinamismo espiritual a la iglesia Teresa de Ávila Catalina de Siena Teresa de Luisux Reconocidas como doctoras de la iglesia y un sinfín de santas Dado que el Papa nos llama a este mes a orar Para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas Y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo Continuemos también reconociendo su papel dentro de la iglesia Primera evidencia Sin la participación activa de las mujeres La comunidad cristiana, si fuera una empresa, estaría en quiebra Arzobispo alienta a dar lo mejor ante preocupante escenario en Chile El arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomalí Reflexionó sobre el preocupante escenario en el país Haciendo un llamado tanto a las personas como a las empresas y al Estado Actuar dando lo mejor de nosotros mismos En una columna publicada este martes pasado en el diario El Mercurio Con el título Es hora de actuar El prelado aseguró Mi alma de pastor está dolida En ese sentido recordó que el 18 de octubre de 2019 Chile enfrentó el momento político-social más complejo de los últimos 30 años Con una demanda potente por la transformación del modelo político-social Acompañada por la pérdida de la confianza en instituciones de gobierno, empresariales, civiles, militares y religiosas En los cuatro años transcurridos desde esa fecha lo que ocurre en nuestro país No deja de sorprendernos los abusos y las malas prácticas de instituciones claves Que del país las han debilitado y han erosionado las confianzas, señaló El gobierno y los partidos políticos no han podido llegar a acuerdos para resolver las demandas sociales de la población La discusión en temas tan relevantes como la reforma tributaria y el nuevo sistema de pensiones se dilata ya por años, repasó El prelado advirtió además que la gratitud, gratuidad y el espíritu de servicio se echan de menos en el diálogo político Y que la solución de los problemas que afligen a los chilenos parece tener menos importancia que los intereses personales y la postulación de candidaturas Mientras tanto la situación social de millones de chilenos haciaga La desesperanza ha comenzado a tomarse el corazón de la ciudadanía Y sin esperanza no hay futuro Lamento En ese marco se refirió a los pobres que no logran llevar el pan a su mesa A pesar de sus esfuerzos Y consideró que el retroceso que ha significado en lo humano, familiar y social Las escuelas cerradas en el norte Y la pauperización de la educación pública es imposible de cuantificar También hizo hincapié en la violencia y la crisis de seguridad sin precedentes que tienen vilo y atemorizados a los chilenos El crimen organizado ya desembarcó en Chile Sus bandas cuentan con abundancia de armas y vínculos internacionales con el negocio de la droga Tienen claros sus objetivos y actúan sin compasión Nadie está libre de ser victimizado por ellas Su modo de actuar horroriza Me estremezco cuando aparece un cuerpo mutilado No saben lo que es la dignidad del ser humano Son sin Dios ni ley Describió Ante este preocupante escenario el prelado llamó a todos a actuar Personas, estado y empresas A las personas Monseñor Chamalí las exhortó a contribuir para construir un mundo mejor Siguiendo las enseñanzas del Papa en cuanto al cuidado de la casa común La realidad de una iglesia pobre para los pobres Salir de las fronteras y buscar el bien común Con humildad en medio de la arrogancia y servir a los demás En lugar de buscar espacios de poder con el horizonte en la fraternidad universal Al referirse al estado convocó a actuar ahora porque mañana será tarde Asimismo advirtió que los más perjudicados son los pobres El prelado también se refirió a quienes día a día están bajo amenaza y viven atemorizados Hay lugares donde la ausencia del estado es absoluta y las bandas criminales actúan con una rapidez tal Que ponen en peligro la capacidad del estado para responder Sus tentáculos se extienden incluso a las cárceles El estado debe actuar ya Expresó Aleluya, aleluya, Jesús ha resucitado Esto nos debe llenar de alegría Y si es en familia es mucho mejor Es importante que nos demos la oportunidad de celebrar en casa y en familia Este gran acontecimiento que es la fiesta mayor para nosotros los católicos Por eso aquí les dejamos 5 tips para vivir y celebrar la Pascua en familia Primero, 50 días de fiesta La Pascua no solo es un día, son 50 días Por lo que debemos hacer una gran fiesta Y no me refiero a que gastemos mucho en esa fiesta Lo que quiero es que tengamos el corazón lleno de alegría Y que la compartamos con los que nos rodean Es decir, con nuestra familia en la medida de las posibilidades Organicemos una comida especial Esa que más les gusta a nuestros hijos Y adornemos la mesa como lo hacemos en Navidad Pero con signos de Pascua Quizá un mantel blanco y velas blancas Pues las puertas del cielo están abiertas para nosotros Y debemos estar muy alegres Segundo, pongamos en claro algunos conceptos Es importante que nuestros hijos comprendan con claridad Lo que está pasando y el porqué de las cosas Podemos leer el Evangelio para que todos tengamos esa claridad Y de ser necesario Debemos explicarles a los más pequeños Para que también participen de la fiesta que es la Pascua Aún para nuestros hijos pequeños Podemos preparar material didáctico Para que comprendan lo que pasa y celebren con la familia Tercero, comparte con las otras familias esta alegría Podemos invitar a casa a nuestros vecinos Amigos cercanos o familia Para que en verdad sea una fiesta No tiene que ser muy costoso Solo tiene que ser festivo Divertido Que denote que estamos muy alegres Siempre es mejor celebrar en comunidad Y dar testimonio de la alegría Por eso podemos invitar a otras familias Cuarto, como tenemos tiempo Hagamos cosas novedosas Como tenemos 50 días para celebrar Y tenemos tiempo en familia Podemos preparar cosas lindas y novedosas Podemos organizar obras de teatro con nuestros hijos Podemos inventar juegos de mesa Que os recuerden como fue que Jesús resucitó Podemos inventar un sinfín de actividades Para celebrar a diario en familia Otra forma de celebrar Es tratar de no pelear o discutir en la familia Pues cambiar nuestra actitud puede ser un muy buen regalo para Jesús Como agradecimiento por su gran sacrificio de amor Es importante que esta alegría nos dure estos 50 días A pesar de que la vida cotidiana nos presente situaciones complicadas Y quinto Que nada nos quite la alegría y la paz Nuestra actitud ante todo Lo que nos está pasando debe reflejar la alegría Que sentimos de que Jesús Nos compró la vida eterna Y de buenos Ha regalado su amor Que cada uno de nuestros actos refleje ese amor y alegría Para que nuestros hijos comprendan que ante las situaciones difíciles Siempre está presente Dios Buenos Dios bueno Que da su amor y nos ayuda Aunque a veces No podamos verlo por la gravedad de los hechos que nos toca vivir Con una convicción firme de que Dios está con nosotros Nos está sosteniendo en la prueba Y buenos Ha ganado el cielo Solo podemos celebrar y compartir este gran regalo de amor Que Dios nos ha dado Y que mejor que lo hagamos en familia Por eso digamos todos Aleluya Jesús ha resucitado Aleluya 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 El Padre me ha enviado Para anunciar La buena nueva a los pobres Aleluya 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 Del Evangelio según San Juan llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús y estando cerrada las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo que pretende el evangelista San Juan en esta bella narración es describirnos la situación concreta en que se hay una comunidad que todavía no ha hecho experiencia de la resurrección, y esa misma comunidad cuando ya se ha encontrado con él. Esta es la situación de la comunidad antes del encuentro con el resucitado al atardecer de aquel día. Al atardecer se va la luz y viene la noche, es decir, el tiempo de la desorientación, del no saber dónde uno está. Pensemos en aquellas noches donde se corta la luz y, simbólicamente, de la pérdida del sentido de la vida. Lamentablemente, hay muchas personas de nuestro tiempo en esta situación. Están convencidos de que con la muerte todo se acaba. Otro aspecto, las puertas cerradas. Esta frase está dicha especialmente para los cristianos que no creen en la resurrección. No hay salida, no hay horizonte, no hay perspectiva. Tampoco hay nada que ofrecer. La fe se vacía de contenido. Lo decía San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los más desgraciados de todos los hombres. Esto se encuentra en Primera de Corintios. Finalmente, por miedo a los judíos. Después de la muerte de Jesús, todo había terminado para los discípulos. La causa de Jesús había que olvidarla poco a poco como si se tratara de un sueño. Ya no tenían la persona que siempre los defendía. El miedo se había apoderado de sus corazones. En esta situación es imposible evangelizar. Para dar malas noticias, ya tenemos los medios de comunicación. En contraste, ¿cuál es la situación de la comunidad que ya se ha encontrado con Jesús? En primer orden, los discípulos se alegran, pero no con una alegría normal. Desde la piel, que dura muy poco, se trata de una alegría profunda que nadie ya puede arrebatar. Alegría de cuerpo y alma, alegría que durará para siempre. Alegría que ya no puede contener y sienten necesidad de comunicar. Ha nacido el testigo, el apóstol. Las puertas ahora están abiertas. Aquellos que han estado encerrados salen a dar esta maravillosa noticia a todo el mundo. Nadie los puede detener. Si tratan de acallarlos, dirán que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los discípulos pierden el miedo. El encuentro con el resucitado les hace perder el miedo a morir. Van a la muerte cantando. Y cuando los meten en la cárcel, se sienten felices de haber padecido por el nombre de Jesús, se dice en los hechos de los apóstoles. Para finalizar, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús no se hubiera parecido a Tomás? ¿Se hubiera ido del grupo? ¿No hubiera podido soportar la presión de unos compañeros felices y contentos y él lleno de tristeza? ¿Se sentiría totalmente desfasado sin el encuentro con el Jesús resucitado? Sin experiencia de Pascua, es imposible llevar una auténtica vida cristiana. La iglesia no necesita cristianos con caras de Viernes Santo, sino cristianos con caras de Pascua de Resurrección. El encuentro con la muerte sin fin. Volvió al hogar ese día, y fue Juan el que lo recibió. Cuento más, hoy ha vuelto el Mesías. Ven a celebrar con el Señor. Ven, cuento más, toca que el Mesías ha vuelto a vivir, que la paz ha llegado. A nosotros, pues sus llagas sanaron por mí. Que se anuncien los pueblos, que este día habló el Señor. Ese hombre clavado al madero, hoy se alza venciendo a la muerte y la eternidad. Y mis hermanos por el mundo, y mostrad lo que vieron en mí. Derramad el espíritu vivo, pues ya nadie tendrá que morir. Y sed felices por siempre, los que crean sin tener que ver. Pues yo iré caminando cada paso que vosotros des. Oigas en toda la tierra, que el Mesías ha vuelto a vivir. Que la paz ha llegado a nosotros, pues sus llagas sanaron por mí. Que se anuncien los pueblos, que este día habló el Señor. Ese hombre clavado al madero, hoy se alza venciendo a la muerte por la eternidad. Conoce la verdadera historia de la imagen de la Divina Misericordia. Hoy, 7 de abril, último día de la octava de Pascua, la iglesia católica celebra la fiesta de la Divina Misericordia, cuya imagen es muy famosa y se ha difundido ampliamente en el mundo. La verdadera historia de esta devoción, vinculada a una revelación divina a Santa María Faustina Kowalska, no es tan conocida y ya tiene más de 90 años. En 1925 entró como postulante en la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. En 1931 Jesucristo reveló su Divina Misericordia a Santa Faustina en el convento de Ploch, Polonia, y le pidió que se pintara su imagen. Además, le explicó el profundo significado de su misericordia y lo que los fieles devotos pueden alcanzar a través de ella. En la actualidad, millones de personas veneran la imagen del Señor de la Divina Misericordia en todo el mundo. Sin embargo, muchos no saben que este conocido retrato no es el primero que se pintó tras la revelación, sino la tercera versión. Esta es entonces la verdadera historia de la famosa imagen de la Divina Misericordia. Tras la revelación en 1931 de Jesús a Santa Faustina y la petición de que realizara un cuadro mostrando su imagen, la religiosa pidió al artista Eugenio Kasimirowski que lo llevara a cabo. Este lo hizo siguiendo las indicaciones de Santa Faustina y lo terminó en 1934. No obstante, Santa Faustina lloró al ver que la imagen acabada no reflejaba toda la belleza de Jesús, pero el Señor la animó. El segundo cuadro fue hecho por encargo de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en 1942 y fue obra del pintor Stanislao Vatotkij. Sin embargo, durante el alzamiento de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, la capilla y la imagen fueron consumidas por el fuego. Por eso se le encomendó al artista pintar otra para la capilla de la Divina Misericordia en Cracovia. Por ese entonces, el pintor Adolfo Hila llegó a la casa cracoviana de la congregación con la propuesta de pintar un cuadro como voto para verse salvado en la guerra. Le dieron una estampa de la Divina Misericordia y las descripciones de Santa Faustina. El pintor terminó el cuadro en 1943 y fue bendecido en la capilla por el padre András, confesor de Faustina. Más adelante llegó otra imagen de Vatowski, pero solo el cuadro de Hila se quedó en la capilla por recomendación del cardenal Adam Sapeya, quien lo eligió porque había sido pintado como voto. Como el cuadro de Hila no entraba en el altar de la Misericordia en la capilla, el pintor hizo una imagen más pequeña que fue bendecida el segundo domingo de Pascua de 1944, también por el padre András. En 1954, Hila volvió a pintar el lienzo, eliminando la pradera y el matorral que había puesto y colocó el fondo oscuro con el suelo bajo los pies de Jesús. Esta imagen de Hila se hizo famosa por las gracias que recibían los fieles y es la más difundida en el mundo. De esta manera se cumplió el pedido de Jesús a Santa Faustina. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. Cuenta a Santa Faustina en su diario, Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho, salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y afirma, Jesús en ti confió. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. Jesús le señaló, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá, también prometo ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Otro día, estando Santa Faustina en oración, Cristo le dijo, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas y el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi Padre. Bienaventurado viva quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Santa Faustina contaba todo esto a su confesor, el actual Beato Padre Miguel Sopoco, quien designó al pintor Eugenio Kasimirowski para que realizara la imagen según las indicaciones de la santa. Una vez cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vi que no era tan bella como es Jesús. Me afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profundamente en mi corazón, escribió Santa Faustina en su diario. Fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta oí estas palabras, no en la belleza del color ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Prepárate para hoy domingo de la Divina Misericordia 2024 con estos 10 datos esenciales. Hoy 7 de abril, la Iglesia Católica celebra la Fiesta de la Divina Misericordia, instituida por San Juan Pablo II para recordar que Cristo siempre perdona a quien se arrepiente de sus pecados. Esta devoción reúne a millones de católicos que expresan su amor a través del rezo de novenas, de la coronilla de la Divina Misericordia y las procesiones. Su importancia radica en el mensaje en que Dios es misericordioso. Cuando más grande es el pecado, tanto más grande es el derecho que tiene a misericordia. Escribió Santa Faustina en su diario tras escuchar al mismo Cristo. A continuación, 10 datos esenciales sobre esta festividad. Primero, el Domingo de la Misericordia tiene su origen en revelaciones privadas. La devoción a la Divina Misericordia y la institución de un día para su celebración tiene su origen en las revelaciones privadas de Cristo a la religiosa polaca Santa Faustina Kowalska en el pueblo de Ploch, en Polonia, en 1931. Durante las apariciones, el Señor Jesús le transmitió una serie de mensajes sobre el significado de su divina misericordia y le encargó difundir su devoción por el mundo. 2. Forma parte del calendario de la Iglesia Gracia de San Juan Pablo II En el año 2000, San Juan Pablo II canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia señaló Es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Divina Misericordia. 3. Esta revelación privada tiene efectos válidos en la liturgia En su análisis teológico del mensaje de Fátima al cardenal Joseph Ratzinger quien luego se convirtió en el Papa Benedicto XVI escribió Podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella le dan nuevos impulsos y abren para ella nuevas formas Eso no excluye que tengan efectos incluso sobre la liturgia como por ejemplo muestran las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús 4. La Iglesia invita a celebrar la Divina Misericordia de varias formas Entre otras cosas ofrece una indulgencia plenaria para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración El mismo Sumo Pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolidación del Espíritu Santo y cultive así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo y una vez obtenido que Dios el perdón que Dios el perdón de sus pecados ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos 5. La imagen de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús mismo Esta imagen fue revelada Santa Faustina en 1931 con Jesús mismo pidiéndole que fuera pintada Más tarde el Señor le explicaría su significado y las bendiciones que los fieles recibirán a través de ella En la mayoría de las versiones Jesús es mostrado levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con la mano izquierda su pecho del que fluyen dos rayos uno rojo y otro blanco El rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos Toda la imagen es un símbolo de la caridad el perdón y el amor de Dios conocida como la fuente de la misericordia Seis Esta devoción cuenta con oraciones particulares La coronilla es un conjunto de plegarias utilizadas como parte de la devoción a la divina misericordia Se suele rezar a las tres utilizando las cuentas del santo rosario pero con oraciones diferentes Séptimo La divina misericordia está vinculada al evangelio del segundo domingo de Pascua La imagen de la divina misericordia representa a Jesús en el momento en que se aparece a los discípulos en el cenáculo tras su resurrección cuando se les da el poder de perdonar o retener los pecados Este momento está registrado en el evangelio de Juan capítulo 20 versículos del 19 al 31 que es la lectura del evangelio de este domingo Este pasaje incluye la aparición de Jesús al apóstol Tomás a quien invita a tocar sus llagas Ese evento ocurrió en el octavo día después de la resurrección y por ello se utiliza en la liturgia ocho días después de la Pascua 8. Los sacerdotes tienen una facultad especial para administrar la divina misericordia En Juan 20 versículo 21 al 23 se relata Jesús le dijo otra vez La paz con vosotros Como el Padre me envió también yo os envío Dicho esto sopló sobre ellos y le dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se les retengáis les quedan retenidos 9. La confesión es la acción de la divina misericordia hasta el fin de los tiempos Jesús capacitó a los apóstoles y a sus sucesores en el ministerio con el Espíritu Santo para perdonar o retener los pecados debido a que están facultados con el Espíritu de Dios para hacer esto Su administración del perdón es eficaz realmente elimina el pecado en lugar de ser solo un símbolo de perdón 10. En las revelaciones privadas Jesús le da la suma importancia a su segunda venida Jesús promete regresar en gloria a juzgar al mundo en el amor como claramente lo dice en su discurso del reino de los capítulos 13 y 25 del Evangelio de San Mateo sólo en el contexto de una revelación pública como es enseñando por el magisterio de la iglesia se puede situar las palabras de la revelación privada dada a Sor Faustina Prepararás al mundo para mi última venida Habla al mundo de mi misericordia es señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia todavía queda tiempo que recurran pues a la fuente de misericordia Habla a las almas de esta gran misericordia mía porque está cercano el día terrible el día de mi justicia Estoy prolongándole el tiempo de la misericordia pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita Antes del día de la justicia envió el día de la misericordia Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de mi justicia Cinco datos importantes sobre la Pascua Con la resurrección de Cristo se inicia un tiempo litúrgico muy especial en la iglesia llamado Pascua cuyo origen data de muy antiguos y cuenta con diversas tradiciones Primero surgió con pastores Los orígenes de la Pascua se remontan a las fiestas de antiguos pastores nómadas o seminómadas que hace unos cuatro mil años se celebraban fuera de un santuario sin sacerdote ni altar se mataba y cocinaba a un animal joven sin romperle ningún hueso con la sangre se untaban los palos de las tiendas como una protección contra los peligros Dos ¿De dónde proviene la palabra Pascua? De acuerdo a la Biblia Pascua proviene de la raíz pitch que significa cojear andar en muletas o saltar esto en referencia en que Dios se saltó u omitió u omitió de la muerte a aquellas causas judías que habían marcado sus puertas con la sangre del cordero en el hebreo Pascua se pronuncia Pesaj y significa paso es decir recuerda el paso del Señor por aquellas casas marcadas el paso de Israel por el mar rojo y el paso de la columna de fuego que guiaba a los judíos librados de Egipto por el desierto en inglés se dice Easter según la enciclopedia católica el historiador y doctor de la iglesia Sanbeda relacionó esta palabra con Estre una diosa teutórica de la luz naciente del día y de la primavera Tercero Controversias por la fecha Jesús celebró la última cena en la fiesta de la Pascua judía es decir el 14 del primer mes llamado Nisan del calendario judío el detalle es que ese calendario es lunar y tiene 354 días mientras que el calendario actual es solar y cuenta con 365 días por ello resultaba difícil hacer coincidir las fechas además cada cuatro años los judíos intercalaban un mes a su calendario por decisión del Sanedrín todo esto llevó a varias controversias entre los cristianos para definir la fecha de la Pascua incluso en algunas zonas se recordaba la muerte de Jesús el 25 de marzo y la resurrección el 27 no obstante desde el primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 la semana santa se celebra el primer domingo de la luna llena después del equinoccio primaveral en el hemisferio norte y el equinoccio otoñal en el hemisferio sur alrededor del 21 de marzo cabe resaltar que la Pascua judía no es igual a la Pascua cristiana los primeros aún celebran la liberación de la esclavitud de Egipto los católicos en cambio festejan la resurrección de Cristo que libra del pecado y de la muerte 4 la Pascua se celebra durante 50 días la Pascua católica es la principal fiesta del año litúrgico el Papa San León I la llamaba la fiesta máxima se celebra durante 50 días desde el domingo de resurrección hasta el de Pentecostés los primeros 8 días se conocen como la octava de Pascua y se celebran como solemnidad es decir como si cada uno de estos días fuera un domingo de resurrección quinto y último la vestimenta y las oraciones en la Pascua la casulla y la estola de los sacerdotes así como en los manteles del altar y del ambón son de color blanco que simboliza el espíritu de fiesta la alegría y el júbilo asimismo durante este tiempo el rezo del ángelus es reemplazado por el de Regina Coeli reina del cielo en el que se anima la virgen a que esté alegre por la resurrección de su hijo hermanos y hermanas el semanario diosesano el amigo de la familia nos trae fotografías a imágenes asociadas a la ya pasada semana santa en la página 1 Jesucristo ha resucitado aleluya aleluya saludo pascual de nuestro obispo imágenes del trido pascual 2024 celebrado en la iglesia magallánica primero imágenes del jueves santo hagan lo mismo entre ustedes esto es mi cuerpo en la página 2 viernes santo nos amó hasta el extremo liturgia de la pasión y vía crucis en la página 3 sábado santo resucitó el señor aleluya para finalizar este reporte de noticias del amigo de la familia en la última sección de la página 4 asamblea pastoral diosesana cuando el próximo 13 de abril desde las 15 horas están convocados sacerdotes diáconos religiosas coordinadores de comunidades representantes de movimientos y de colegios en qué lugar en el salón de actos del instituto sagrada familia en mexicana 830 desde las 15 horas santoral católico de la semana hoy domingo 7 de abril les saludamos y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que comienza para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico hoy domingo los 7 san juan bautista de la salle el día lunes 8 santa constanza el día martes 9 san demetrio el día miércoles 10 san ezequiel el día jueves 11 san estanislao el día viernes 12 san arnoldo y san julio el día sábado 13 san martín y santa aida y el próximo domingo 14 san máximo hermanos y hermanas nos despedimos de este espacio radial no sin antes recordar que nuestras comunidades están esperando que quienes pidieron cajitas de cuaresma las puedan retornar para que con esos recursos se financien las actividades sociales que la iglesia chilena y en particular de cada comunidad religiosa de nuestros barrios pueda realizarla durante el año también les pedimos que estén atentos y atentas a las necesidades que plantean cada grupo social para poder aportar con insumos para las canastas familiares que todas nuestras comunidades hacen mes a mes para las familias que más lo necesitan hermanos y hermanas que estén muy bien que tengan una feliz semana el equipo de comunicaciones del santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó buenos días familia un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones esperamos encontrarnos con usted la próxima semana chau Gracias.